¿En qué detalles hay que fijarse cuando compras salmón ahumado? Un experto nos da las claves para no fallar con este aperitivo clásico. ¡Veamos! ¿Cómo se ahuma el salmón ahumado? ¿A qué siempre te lo habías preguntado? Pues tras este tonto pareado, resolveremos tus dudas gracias a Ángel Hadrados, especialista en pescadería de Carrefour. Los mayores productores de salmón en el mundo son Noruega, Chile, Escocia, las Islas Faroe y Canadá, en ese orden. El pescado salvaje se puede encontrar todo el año, obviamente, pero su temporada óptima va de mayo a octubre. En cuanto hablamos ya de salmón de acuicultura, lo tenemos todo el año. Pues es un salmón que le vas alimentando durante todo el año y unas condiciones idóneas para esa producción. El salmón lo recibimos ya en filetes. Este filete se le repasa por si traiga alguna espina, se le masajea por si queda alguna gota de sangre que quede eliminada y una vez hecho esto ya se le sala. Se le sala manualmente, se le masajea por todos lados con sal, para que coja la sal por dos lados. Una vez que se ha salado, se desala y pasa a otra cámara para que seque. Al día siguiente, lo metemos en un horno a ahumar. Durante unas horas, estas horas lo determinará el grosor y el tamaño del salmón a ahumar. Pasa a reposo, dos días reposando, para que coja todos los sabores, texturas que nosotros buscamos en ese producto. La madera y el humo es un invitador. Nunca tiene que enmascarar el sabor de la materia prima del salmón. Para eso usamos una madera noble con un humo muy suave. En este caso usamos la madera de haya, que podéis verla aquí. Se consigue un humo a base de quemarla, pero sin llama, solamente la combustión. Ahumamos por contacto. Ponemos la madera, el humo sube y así se ahuma. Si lo hiciese un ahumado por inyección, tardaría menos, ya que el humo se le mete directamente al producto. Siempre será un salmón que tengamos la certeza de que va a mantener una cantidad de grasa importante para ser ahumado. Y no se quede luego tras el proceso muy seco. Con buen color, con brillo, no está apagado. Con los rojitos, es almonado, entrebetado de grasa. Que no presente ninguna manchita de impureza que haya podido quedar. Que no tenga la parte negra de más grasa, porque este es un sabor más fuerte. Va a enmascarar el resto del salmón. Está quitado. Este finito cortado, que no sean lonchas o gordas. Eso nos va a dar un salmón de más calidad. Nos va a decir que es un salmón mejor que otro tipo de salmón.